Buenas tardes. Bueno, les agradezco a todos estar hoy aquí compartiendo este importante interés. Voy a presentar a Dayana Travesaña, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado la propuesta de coordinar la actividad, de ayudar a armarla y de moderar la conversación entre las compañeras que nos acompañan. Dayana Travesaña es militante femidisca y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Autora del libro Me Proclamo Disca, Me Corono Renga, que se los voy a mostrar y que lo recomiendo muchísimo. Yo lo saqué de la Biblioteca Argentina. Es integrante del equipo de trabajo del Área de Derechos Humanos de la UNR. Le paso la palabra a Dayana entonces. Gracias, Vir. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Primero que nada, quiero darles la bienvenida a este hermoso y necesario encuentro denominado Resistencia Femidisca. En segundo lugar, quiero agradecer al Centro Cultural Parque España y a todo su personal por el espacio, la organización y todo lo brindado, en especial a Cabeza de Flor, que es el proyecto por la igualdad de género que está dentro de este mismo espacio. A mis compañeras de militancia por estar en esta mesa, ya sea presencial o virtualmente. A las intérpretes de lengua de señas que siempre nos acompañan. A la Red de Mujeres del Centro, que en un gesto desinteresado también nos ayudaron con toda la organización. Y a todas las personas presentes que están acompañando esta actividad, muchas gracias por estar acá. Hoy nos toca hablar desde un contexto de mucha incertidumbre, donde entendemos que más que nunca debemos tejer redes y armar trincheras para defender lo conquistado y no volver atrás en materias de derechos ni en conquistas sociales. Por eso creo muy necesario espacios como estos, donde podamos encontrarnos, escucharnos y debatir, para construir desde lo colectivo la resistencia sin que ésta sea un privilegio también. Resistencia feminisca se pensó como un conversatorio entre activistas referentes de la temática en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia de Género, entendiendo que la violencia de género como problema estructural trae aparejadas otras formas de violencia, como el capacitismo, el cual deja al descubierto la discriminación y la violencia que atraviesan las personas con discapacidad por vivir en un mundo y en una sociedad que ha sido creado, pensado, bajo las necesidades de las personas sin discapacidad. Entendiendo que la violencia machista no solo mata cuando el cuerpo muere, sino también por medio de la necropolítica, por la falta de las políticas públicas que realmente representen a todas las identidades, sin coartar libertades y participación ciudadana, sin invisibilizar otras maneras de ser, de estar, de pensar, otras realidades, otros cuerpos y otros vínculos. Por esto se pensó como una invitación a conversar sobre violencia de género y discapacidad, sobre la necesidad de campañas de prevención y acompañamiento, sobre el acceso real a la justicia, sobre quienes conocen los derechos para quienes se piensan y quienes acceden a los mismos. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Gaby Bruno, de Solea Gelbes, de Cecilia Rull, de Sol Borello, de Noemí Navarro y de Eugenia Galitelli. María Cecilia Rull es abogada y militante por los derechos de las personas con discapacidad. Gaby Bruno es subdirectora de accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad en la Municipalidad de Santa Fe, e integrante del Grupo de Discapacidad e Inclusión de la Red de Mercosciudades. Solea Gelbes es militante feminista y promotora de derechos de las personas con discapacidad, presidenta de FAICA y del Movimiento de Personas con Discapacidad Visual de Santa Fe Mirame Bien. Integra Orgullo Disca y es capacitadora voluntaria en la organización feminista Fundación Micaela García. Noemí Navarro, Sol Borello y Eugenia Galitelli forman parte del centro de día La Casa del Sol Naciente, donde integran la Comisión de Usuarios y el Taller de Derechos y Autonomía. Son miembros fundadoras de la Asamblea del Sol Naciente, un grupo de mujeres con discapacidad intelectual que se reúnen a discutir la relación entre género y discapacidad. Están acompañadas por Victoria Musto, quien es su apoyo. Bienvenidas queridas panelistas, para mí es un orgullo tenerlas acá. Ahora sí vamos a comenzar con una breve proyección, como un disparador. El video se llama Proyecto Activismo en Red, realizado por el Fondo de Mujeres del Sur, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y dos organizaciones sociales. Ahora sí con la proyección. Gracias. 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 Bueno, me olvidé de comentarles que Gaby Bruno y Soledad Gelbes van a estar en la pantalla, van a estar de manera virtual. Bueno, partiendo de este video, podemos comenzar el intercambio para intentar responder colectivamente a determinadas preguntas, como ¿conocen sus derechos la persona con discapacidad? ¿Sabe que lo que está atravesando es violencia de género y que no es natural? ¿Hay accesibilidad a la hora de querer hacer una denuncia? ¿Hay intérpretes en lengua de señas? ¿Hay material en braille? ¿Hay textos en lenguaje sencillo? ¿Hay pictogramas? ¿Hay accesibilidad en el trayecto desde la vivienda hasta el centro de denuncia? ¿El personal de los centros de denuncia está formado con perspectiva en discapacidad? ¿Hay estadísticas sobre violencia de género que contemplen la discapacidad? ¿Qué pasa cuando la persona abusadora o violenta tiene discapacidad? ¿Qué pasa cuando la persona con discapacidad está en la misma casa que su abusador y no tiene los medios o herramientas para salir de ahí? ¿Hay refugios funcionando que contemplen la accesibilidad en los protocolos sobre violencia de género? ¿La discapacidad aparece? Para abrir el debate, invito a Gabriela Bruno a charlar sobre la discapacidad como parte de la identidad de una persona, sobre las concepciones en torno a la discapacidad, donde se piensa siempre que somos ángeles especiales, que viven en una infancia eterna, que no son capaces de decidir, que no tienen sexualidad o que la tienen fuera de control, sobre cómo se piensa la orientación sexual y el género en la discapacidad y sobre la construcción del deseo. ¿Gaby? ¡Ay, hola! Bueno, espero estar a la altura de las circunstancias para poder conversar sobre esto. Agradezco muchísimo a la institución Parque España, al Centro Cultural, y en particular a Virginia por haberme convocado, a Day y a todas las compañeras, mujeres militantes con discapacidad, por, bueno, por haber gestado este proyecto y por poder estar poniendo en la mesa este 25N, unas violencias más que nos cuesta hablar, que, a ver, nos cuesta que lo puedan tomar otras, que no seamos nosotras, y por eso celebro esta oportunidad, esta posibilidad que genera el Centro Cultural, y poder hablar de nuestras identidades que han sido tan desgastadas, que han sido tan sujetas a que quedemos a merced. Yo tapo el micrófono porque hay mucho ruido externo, pido disculpas, pero es para que se centralice el sonido de lo que yo estoy emitiendo. Que hemos estado siempre relegadas, siempre pensadas como acompañadas, siempre pensadas en esto de ser rehabilitadas, siempre corridas de nuestra posibilidad de ser sujetos deseantes, de gustarnos con nuestros cuerpos. A mí siempre me impacta en esta generación, en esta era que estamos tan en vigor, la cuestión de Amate, Querete, cuando hemos sido bombardeadas, y ha sido una de las mayores violencias que hemos sufrido, el haber estado separadas de nuestro cuerpo en torno a un cuerpo de disfrute, un cuerpo de goce, un cuerpo ligado al placer, un cuerpo de mirarnos en el espejo y gustarnos con quienes somos y como somos, de poder disfrutar sin tantos velos y tantos discursos que nos han atravesado y que nos han herido muy profundamente, que son violencias con las que hemos tenido la oportunidad de elaborarlo en terapia o haberlo elaborado con las familias o con los grupos de amigues o con algunas instituciones que fueron acompañando. Pero en general la realidad de mujeres y disidencias con discapacidad y de las personas con discapacidad en general son autoestimas muy atravesadas por esta mirada de desconformidad con quienes somos y con cómo somos. Es toda una construcción y es una construcción de identidad y es una construcción política y en esto que decía Day también al principio, más que nunca, tenemos que poder posicionarnos desde esta identidad que nos convoca, que nos atraviesa y que no es una subjetividad ser modificada ni negada ni cambiada, sino justamente reivindicada con toda la potencia, con todo el valor de quienes somos y con una sociedad que es la que debe, la que tiene una gran deuda con nosotros y nosotras y nosotres, una sociedad que desde la escuela, desde el poder judicial, desde los marcos culturales, desde cómo concebimos, esto que lo pone, lo leí una vez muy clarito cuando lo dice Rosario Perasolo Masjuan, que es una cordobesa disca militante y que, bueno, ella plantea en un texto que salió en Página 12, en un texto muy bello, cuando dice, bueno, cómo tener una relación íntima, cómo es la primera relación íntima, los primeros encuentros, cuando nunca fuimos vistas, nunca formamos parte ni del cine, ni de la literatura, ni de los productos, ni una telenovela, como unas sujetas o sujetes protagónicos de ese deseo, de la amorosidad, sino que siempre hemos estado como al hilo de, mágicamente nos curamos después de un X tratamiento y ahí recién somos felices, porque la felicidad parece ser, de acuerdo a todos los insumos simbólicos que nos atraviesan, que no puede ser vivida con estos cuerpos, con estas formas de pensar, con esta forma de conocer el mundo, con esta forma de existir, sino que tenemos que ser de otra manera para poder habitar el deseo, el placer, el goce. Bueno, esa es la gran revolución que venimos a decirles y que es una violencia que necesitamos fuertemente que los feminismos nos abracen y formar parte, que esta interseccionalidad pueda formar parte de la agenda que vaya quedándose de hoy para siempre, porque justamente las mujeres con discapacidad y las disidencias con discapacidad hemos estado también relegadas de lo que hace a los diferentes feminismos y es necesario poder formar parte, poder estar en esta mesa, poder estar en todas las mesas y en las marchas y en las diferentes luchas, pudiendo poner nuestra voz, nuestra realidad, nuestra presencia, nuestra existencia y ser sujetas políticas desde este lugar, construir nuestras identidades, ya no desde la vergüenza, ya no desde el así como somos no debemos ser, sino que así como somos estamos muy dispuestas a contarles que gozamos, que disfrutamos, que nos pasan un montón de cosas buenas y un montón de cosas no tan buenas como el resto de las personas, pero lo que sí necesitamos es no tener que ocuparnos más para poder llegar a un lugar, estar midiendo la accesibilidad, para poder ir a un hotel de alojamiento, nadie nos pensó nunca en un hotel de alojamiento, cómo llegamos, cómo podemos acceder a esa instancia sin llegar tan lejos de intimidad, sino también en un boliche, en un bar, en lugares donde el resto de las personas tienen encuentros que tienen que ver con el ejercicio de la seducción, que también puede ser en un colectivo, pero que muchas veces no podemos ni siquiera subir, y también podemos seducir en una charla y podemos seducir comprando PAM. El tema es poder estar dispuestas a trabajarnos y seguir trabajando eso, pero necesitamos una sociedad que transforme estas miradas que han sido tan obturantes, que han sido tan desventajosas, pero es mucho más que eso, es violenta. Son miradas que en muchos casos han hecho de creérnosla, nos han convencido que no somos sujetos del deseo, que no somos sujetos del goce, que no somos sujetos del placer, por eso tenemos que dar una gran vuelta a nosotras mismas, pero es con otras, es con los feminismos y convencida que es con los feminismos porque es desde donde se ha podido construir el mayor marco de derechos para el resto de la sociedad, y es desde ahí donde necesitamos abrazarnos, apoyarnos y poder decir con nuestra existencia y del modo que somos y que estamos, es desde donde elegimos pararnos, dar batalla, querernos, pero querernos en el sentido no de la autoayuda individual, sino lo colectivo, haber podido construir esta mesa contemplando las particularidades que tenemos cada una de las que la integramos para poder llevarla adelante, es maravilloso, lo celebro y es necesario que esto se multiplique. Bueno, hasta ahí por ahora, que no quiero robarle lugar a mis compañeras y compañeres, sí estoy acá atenta para seguir sumando, y sí es una invitación necesaria a quienes están escuchando, quienes forman parte del panel, que sepan que no necesitamos quedarnos entre las discas hablando, porque ya sabemos lo que nos pasa, necesitamos que esto forme parte de lo colectivo, de los feminismos para que pueda ser revertido. Gracias. Bueno, gracias Gaby. Teniendo en cuenta o retomando un poco lo que decía Gaby respecto a qué lugar se le ha dado al deseo, en la discapacidad, al disfrute, retomando un poco lo que planteaba de la subjetividad, qué subjetividad posible hay cuando se coarta la sociabilización, cuando se coarta la información, o cuando no se la tiene. Invito a la Fundación, a las chicas de la Fundación del Sol Naciente, a conversar sobre el acceso a la información, sobre las formaciones, en torno a la idea de que para reclamar un derecho primero hay que conocerlo, y también hablar sobre las distintas formas de violencia que hay. Hola, ¿qué tal? ¿Se quieren presentar primero? Yo soy Eugenia. ¿Cuántos años tenés, Eugenia? Treinta y... Dos. Treinta y dos años. ¿Y cómo conoces a las chicas? Por el centro de día. ¿Qué centro de día? La Casa del Sol Naciente. Muy bien. ¿Y acá a quién tengo? Hola, hola. Mi nombre es Sol Varelo. Tengo treinta y cuatro años y voy a la Casa del Sol Naciente. ¿Participás de la Asamblea de Mujeres? Sí. ¿Y acá? ¿Cómo se llama usted? Hola, soy Eugenia. Tengo treinta y dos años. Participo de la Asamblea de Mujeres. Acá se hace una asamblea. ¿Me pueden contar qué hacen en esa asamblea? ¿Qué te parece? ¿A qué se juntan? Hablan de los derechos de las mujeres. ¿Y qué más pudieron hacer ahí? Hablamos sobre que si tenemos autonomía, si tomamos decisiones por nosotras mismas o la toman por nosotros. ¿Y pudieron participar de algún evento importante? Sí, la marcha de 8 AM. ¿Y qué tal estuvo participar en la marcha? Muy bueno. Bueno, te pregunto, Luli, ¿vos conocés quién es Micaela García? Sí. ¿Quién fue Micaela? Una chica que mató el... ¿Quién la mató? El novio. Ah, ¿y las familias qué hizo entonces? Una marcha. ¿Y qué consiguieron? Justicia. Ah, ¿y cómo la consiguieron? ¿Hicieron un cartel? ¿Largaron una ley? No sé. ¿O una ley? Una ley. ¿Y vos dónde conociste esa ley? A un video. ¿Y un video de un curso que se llamaba cómo? Micaela para la ciudadanía. Micaela para la ciudadanía. Che, te pregunto, ¿qué significa para vos ciudadanía? ¿Qué es esa palabra? ¿Piensa en unos poquitos? Para la gente que entiende. Claro, el curso, ¿para quiénes fue? Para Micaela. Claro, por Micaela y fue para gente que entiende nomás. ¿Y eso a vos qué te parece? Si dicen que es para la ciudadanía... Para la gente que... Y después, para solo los que entienden. ¿Qué te parece eso? ¿Que está bien? ¿Que está mal? Que está bien. Ah, bueno. Y escúchame. Y vos, el curso, ¿con quién lo tuviste que hacer? Con Fernanda. Con Fernanda. ¿Y te hubiera gustado hacerlo sola? ¿Que sea más fácil? No, porque no lo voy a entender. Ah, qué macana eso, che. Y cuando nos dicen que es para todos. Y después termina siendo para unos pocos. Habíamos hablado de una violencia. ¿Te acordás? Simbólica. Ah, violencia simbólica. ¿Y cómo aprendimos qué significa símbolo? Con el corazón. ¿Y qué representa el corazón? Amor. Claro, por eso dijimos, bueno, un símbolo es un corazón y el amor. Pero la violencia simbólica, cuando es violento, ¿cómo nos hace sentir? Triste. Ah, un poco triste. Nos hace sentir como medio ridículos, ¿no? Sí. Claro. ¿Querés decir algo más de todo esto? No. Muy bien. Noemí, ¿vos qué violencia trabajaste? Violencia de la mujer y la política. ¿Y violencia política? ¿Y qué pudieron pensar de la violencia política? Porque es mujer, no lo tienen en cuenta porque piensan que no estamos capacitadas para un cargo político. Ah, ¿y hay algunas mujeres que acceden a los cargos? Sí, por privilegio, porque a él parece alguien que tiene cargos políticos. ¿Y esos privilegios a vos te parece que están bien? No, no es justo. Toda mujer puede tener un cargo político. ¿Y a vos te gustaría tener un cargo? Obvio que sí. ¿Y para qué vos querés tener un cargo político? Para tener una buena ley, para que no les dé el privilegio a tener un cargo político, si no hubiera eso, a tener un cargo político. Bueno, ¿querés decir algo más de esta violencia que trabajamos? No, gracias. Muy bien. Y ahora voy a conversar con Sol. ¿Vos qué violencia elegiste trabajar? Yo elegí trabajar la violencia psicológica y verbal. ¿Y podés pensar algún ejemplo de esa violencia? Por ejemplo, la verbal es que te insulten, te digan cosas que por ahí, te digan cosas feas o te digan egoístas por hacer cosas que la otra persona no quiere. Bien. ¿Y de la psicológica, te acordás algún ejemplo? Y de la psicológica, que te pueden manipular, también decirte cosas lindas para que te sientas bien, pero a la vez también te pueden manipular y haciéndote sentir mal y diciéndote cosas feas también. Claro. Y hablamos de algunos problemas que genera esta violencia. ¿Te acordás alguno? Sí, que las mujeres a veces tienen miedo a hablar por quedarse solas o por miedo a estar solas o que no tengan apoyo, pero sí pueden tener apoyo. Bien. ¿Te gustaría decir algo más de esta violencia? Sí, quería dejar un mensaje. Yo creo que si una mujer está ejerciendo violencia, creo que tienen que pedir ayuda y que no están solas, que siempre hay una luz al final del camino. Bien. ¿A usted, Eugenia, le gustaría decir algo? Sí, que tratemos que no le pase nada como a Micaela, que va a estar... Que pase lo mismo que pasó a Micaela, que lo mató a un novio. Bien. Que eso no pase más. Bien, gracias. Gracias. ¿A usted, Noemí, le gustaría compartir algo más? Sí, a mí me gustaría que el curso de la Micaela sea un poquito más accesible, porque como personas como nosotros podemos, pero se lo hizo un poquito complicado en algunos temas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicas. Retomando un poco lo que estaban planteando ustedes, bueno, justamente como decíamos, para reclamar un derecho hay que conocerlo, y para conocer ese derecho tiene que ser accesible también. Las formaciones tienen que ser accesibles, como ya quedó claro que la formación en la ley Micaela no lo es. Es algo también que, bueno, que podemos ir planteándolo. Tenemos que reconocer que dentro del colectivo de personas con discapacidad siempre están separadas las personas con discapacidad intelectual, y eso no se puede permitir más. Si somos una comunidad, lo somos todas las personas con discapacidad, eso también es una deuda al interior del movimiento del colectivo de personas con discapacidad. Yo lo que está sucediendo hoy lo tomo como una enorme conquista y me enorgullece mucho esta mesa. También retomando un poco lo que estaban hablando sobre lo que hablaron ustedes sobre autonomía, sobre la participación, la posibilidad que tuvieron de participar en la marcha del 8 de marzo. Sabemos que se piensan de maneras muy extensas, que eso tampoco se piensa en la accesibilidad en las marchas, la accesibilidad en las asambleas, ni en el discurso, ni en los comunicados, ni en la información que se difunde, ni en los flyers. Sabemos que a los puestos políticos, como decía Noe, llegan ciertas personas y generalmente no son discas, y cuando llegan discas son muy pocos y generalmente no llegan a puestos de decisión. Aunque tenemos muy poquitos que podemos nombrar, que los puedo enumerar esos puestos políticos de personas con discapacidad, porque son tan pocos que me los puedo acordar. Creo que eso no debería ser así, creo que debemos ganar cada vez más territorio y cada vez más terreno en este sentido. Creo que siguiendo en esta línea podemos hablar de quién tiene acceso entonces al acceso a la justicia, para quién se piensa la justicia, si hay accesibilidad a la hora de pensar el acceso real a la misma. Qué pasa en el caso de la capacidad jurídica restringida, y qué pasa en los lugares, en los centros de denuncia con la accesibilidad, y qué pasa con la información. Entonces me gustaría invitar a Cecilia Rull a hablar de esto. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos y todas por estar acá, y acá a las compañeras, y a las que están allá. Bueno, la idea es charlar un poquito lo que sucede después de advertir estas situaciones de violencia, cómo hacemos para llegar a la justicia y para poder atravesar la justicia. Pensaba recién cuando las chicas hablaban de Micaela, y digo, bueno, que si Micaela hubiera tenido una discapacidad y hubiese querido ir a hacer una denuncia, hubiera podido llegar, podría haber tenido un montón de discapacidades. Pero bueno, frente a una situación de violencia de cualquiera de los tipos que nombraban las chicas, lo primero que tenemos que poder es advertir. Ya de por sí sabemos que advertir situaciones de violencia muchas veces son complicadas, no solamente para quienes tenemos una discapacidad, entender que realmente estamos viviendo una situación de violencia. Pero bueno, aparte de las capacitaciones, también hay que hacer mucho trabajo en distintos lugares para que podamos darnos cuenta de que estamos en una situación de violencia. Después de eso, hay que ver cómo a la persona con discapacidad puede expresar esto que le está pasando. Entonces, en algunas situaciones puede ser más fáciles, pero en otras tenemos que pensar en el contexto en el que vive esa persona, si vive con una familia o si vive en una institución. Si vive en una familia, ¿de parte de quién recibe esa violencia? Porque muchas veces la violencia puede venir de los mismos integrantes de la familia, y a lo mejor esa persona no puede salir de su casa sin la ayuda de esas personas para poder hacer la denuncia. Mucho peor si vive en una institución, ¿cómo hacemos si la gente que ejerce la violencia es miembro de esa institución? Y a lo mejor existen personas cómplices dentro de la misma institución que no quieren que de eso salga a la luz. Entonces, hay que pensar cómo se puede acompañar en estos espacios para que la persona que comprendió que está en una situación de violencia, pueda contar con apoyos que sean neutrales también a la situación de violencia. Después tenemos que ver que esa persona pueda llegar al centro de denuncias, o a los tribunales, a los lugares donde toman las denuncias, que pueda tomar un colectivo, que la puedan acompañar. Después tenemos que ver que el lugar a donde llegamos sea accesible también, que podamos entrar, que podamos transitarlo, que podamos entrar en el espacio que nos van a recibir. Porque, bueno, yo trabajo en tribunales porque es donde seguramente deberíamos hacer una denuncia y sé que puedo entrar al edificio, pero que quizás no podría entrar al cubículo donde tengo que hacer la denuncia, donde me van a tomar la denuncia. Después tenemos que ver que quienes nos atiendan comprendan la situación o que nos podamos expresar frente a esas personas. Si es una persona que se maneja con lengua de señas, seguramente no va a ser recepcionada su denuncia, porque no hay intérpretes ni en los centros territoriales de denuncia, donde generalmente vamos a hacer denuncia, ni en la policía, ni en los tribunales. Siempre son espacios donde contamos, necesitamos en realidad, no necesitamos, necesitamos intérpretes, necesitamos apoyo, necesitamos accesibilidad, pero siempre terminamos dependiendo de la buena voluntad de alguien. Buscamos a alguien que sepa la lengua de señas, que nos pueda salvar en este momento y que pueda traducir, a ver qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos expresar. Lo mismo sucede si la persona tiene alguna dificultad en la comprensión. Entonces quizás le hablan en un lenguaje que la persona no va a entender y no va a saber qué es lo que está haciendo o qué le están preguntando. Las preguntas no van a ser claras y quizás muchas veces en todo este camino la persona desista de hacer la denuncia. O quizás llegando ahí a lo mejor interpretó otra cosa y se fue y se pensó que había hecho una denuncia y no la hizo y no puso en funcionamiento todo el sistema judicial que existe para que pueda haber alguna protección por parte del Estado, para que nos puedan dar alguna medida que pueda evitar que a alguien le suceda lo que le sucedió a Micaela y a tantas otras chicas. Una vez que, bueno, después también, por ahí me hacía algunas preguntas, ¿no? De, por ejemplo, que por ahí son un poco más, digamos, profundas para pensarlas, pero ¿cómo garantizamos también muchas veces, bueno, cuando viene una persona con alguna discapacidad, dejamos que la persona que la acompañe actúe como apoyo, porque a lo mejor es su apoyo y necesitamos que cuente, no que cuente, que acompañe a esta persona a poder expresar esa voluntad y comprender ese acto? ¿Cómo garantizamos que esa persona realmente, digo, sea neutral, digamos, que no esté, como decía, ejerciendo violencia psicológica y queriendo manipular a la persona y haciéndole decir algo que no es? Eso es algo muy importante para que, digamos, ese juicio, ese proceso que después se va a abrir, realmente la opinión de esta persona sea real y no esté condicionada. Bueno, para que todo esto suceda, para que podamos realmente acceder y después transitar este juicio, porque a veces, bueno, los juicios estos terminan en alguna denuncia, pero después muchas veces también es necesario un acompañamiento de parte del Estado, porque no basta con la medida que toma el Estado, que todos conocen las previsiones de acercamiento, esas cuestiones han oído hablar, ¿chicas, ustedes, de eso? ¿Sí? Que se le permite, le dicen, bueno, no, tal persona no se puede acercar a vos para que no te haga algo. Esa es una de las medidas que toma el Estado para evitar que después cometa más violencia sobre esa persona. Para todas las mujeres, sobre todo, esa medida muchas veces no es suficiente y necesitamos de un acompañamiento del Estado para que efectivamente se termine con esa violencia. Bueno, con las personas con discapacidad nos volvemos a encontrar con todas las mismas trabas que están en la justicia, que también están en el Estado. Por suerte sí contamos, para que todo no sea tan negro, con normativa que hace tiempo que tenemos y que nos garantizan que esto pueda funcionar de modo que podamos ejercer nuestros derechos. Tenemos una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que habla sobre el acceso a la justicia y sobre todas las acciones que deben tomar los Estados para garantizar que esto que venía contando, que estas barreras que nos enfrentamos cuando queremos hacer una denuncia no existan. También existe, a nivel nacional, en lo que es la justicia nacional, un protocolo que, perdón, están las reglas de Brasilia para el acceso a la justicia, que también es un documento internacional en el que los Estados se ponen de acuerdo y dicen, bueno, cada uno tiene que hacer esto, tiene que haber intérpretes en los centros de justicia, en los centros de denuncia, tienen que ser accesibles, tenemos que poder transitar por esos lugares, tienen que comunicar en un lenguaje sencillo para que podamos entender lo que están diciendo, tienen que garantizar los apoyos, respetarse la capacidad jurídica de esa persona, y si esa persona va con un apoyo, que es la persona que la ayuda a entender, a comprender los actos, de qué se trata, tienen que respetarse ese apoyo. Todo esto está previsto en esta normativa y también en un protocolo que armó el Ministerio Público de la Defensa, en que da muchas directivas bastante claras en muchas situaciones de cómo actuar, desde cosas sencillas de decirle, bueno, hay que hablarle a la persona y no a quien le está acompañando, no tenemos que hablarles como si fueran infantiles, no tenemos que caer en prejuicios de que lo que nos está diciendo nos está mintiendo porque tiene una discapacidad, y un montón de directivas. También dice que tenemos que todos los que trabajan en los centros de justicia, en todos estos sistemas que fuimos nombrados, tienen que recibir capacitación en materia de discapacidad, para que esto que nosotros estamos hablando hoy, y que puedan entender cómo se piensa la discapacidad, qué es una barrera, qué es un apoyo, todo eso, que los funcionarios y quienes trabajan en la justicia puedan conocerlo, saber sobre esto, porque no son cosas que se saben. Y la verdad es que en cuestiones de discapacidad es donde más los pensamientos son más retrógrados, por decirlo de un modo, ¿no? Siempre se piensa, digamos, yo todos los días me encuentro con pensamientos que siguen siendo proteccionistas, que siguen pensando que se protege a la persona con discapacidad, anulándola y nombrando a otra persona. Que no se escucha a la persona con discapacidad, sino a quien habla por ello. Todo esto en la justicia sigue estando muy arraigado. Entonces, tenemos un montón de normativa relinda, pero necesitamos que eso se empiece a ver en la práctica. Porque si no, si todo esto no se da, si no podemos hacer valer nuestros derechos frente a la justicia, nos encontramos frente a situaciones de discriminación. Somos discriminadas por situaciones de discapacidad. Y otra de las cuestiones que nos permiten también por ahí esta normativa es tener la posibilidad, y por ahí también, bueno, hablaba con Dayana y digo, qué difícil se me hacía pensar esta charla ahora en este contexto, que el viernes hablábamos de un modo y hoy la verdad que no, porque sabemos que, bueno, que se habla mucho de recortes de derechos, que no se está pensando en un Estado inclusivo, donde se garanticen los derechos de todos, sino más bien un sálvese quien pueda. Entonces, bueno, para que esto suceda, para que podamos acceder a la justicia, necesitamos de muchos, muchas políticas públicas, muchas capacitaciones que tienen que ser garantizadas y pagas desde el Estado, necesitamos de recursos humanos, porque los intérpretes no van a trabajar gratis, ellas lo sabrán, necesitan que sean pagos, y que exista como un recurso de las mismas instituciones, que tengamos que estar llamando a ver cada vez que aparece alguien, porque las denuncias no se sabe, cuando uno no elige, cuando ir a denunciar. Entonces tiene que ser un recurso que esté disponible, que sea persona que trabajan para este poder judicial, en este caso, o en un centro territorial de denuncia, o en la policía misma también. Entonces, bueno, digo, qué difícil pensar todo esto ahora, y todos estos protocolos y normativas que están desde hace años, y que no hemos logrado todavía que se implementen, pareciera como que, bueno, ahora menos todavía. Pero bueno, sigue siendo importante la difusión, sigue siendo importante estos espacios, sigue siendo importante salir a la calle, encontrarnos en las marchas, y seguir peleando por nuestros derechos, para que sigue siendo visible, y que la gente comprenda también, y nos acompañen en nuestras luchas. Y también siempre, bueno, pensaba, está la posibilidad que nos da esta normativa internacional, que ya, digamos, que el Estado suscribió, y que es difícil que se pueda desligar el Estado argentino de esto tan fácil. Y bueno, y que también nos permite mecanismos de denuncias, a los cuales también se puede acudir, cuando el Estado no nos da la respuesta que necesitamos. Entonces, bueno, también por ahí decir, qué bueno, que durante todos estos años, el Estado haya avanzado tanto en política de discapacidad, que haber sancionado, y haber, en realidad, el Estado haber suscripto una convención, haber sido parte de esa convención, hoy nos permite hablar de otra protección, que bueno, que es lejana, que es difícil, pero que nos garantiza un montón de cuestiones, y bueno, agarrarnos de eso, y de seguir peleando en la calle. Ahí las quiero encontrar de vuelta, las chicas, como nos encontramos este año, ¿no es cierto? Bueno, creo que dejo, porque si no, sí. Sí, creo también lo que... Creo también que en esta sintonía tenemos, en diciembre del 2021, si no recuerdo mal, se logró que se sancione la modificación de la ley de esterilizaciones quirúrgicas, que permitía en su artículo 2 y 3, la esterilización forzada a personas con discapacidad, la cual exigía en muchos lugares, en muchos espacios donde viven personas con discapacidad, o donde van a realizar actividades, se exigía que tengan o medida un método anticonceptivo ya implantado, o la esterilización realizada, lo cual al permitirse tener, realizarle una esterilización a una mujer, o una persona con capacidad de gestar, permitía el encubrimiento de violaciones, de abusos sexuales dentro de las instituciones, cómo sucedió, cómo se han denunciado en muchas ocasiones, incluso el año pasado se denunció en Buenos Aires, un suceso de estos, lamentablemente, donde a la madre la llaman, del instituto, donde estaba la hija, y le comentan que la habían llevado al médico, y que estaba embarazada de 4 meses, y la piba no estaba oralizada, entonces también era muy difícil que pueda explicar quién había sido y eso, tuvo que someterse a un aborto, lo cual fue toda una situación muy traumática, y fue una situación horrible, que no sabemos al final, porque después los medios de comunicación nos siguieron informando sobre este tema, no sabemos en qué quedó, pero el centro este se desvinculó del suceso, no se hizo cargo de lo que había pasado dentro de su institución. Creo que tenemos mucho, aún en materia legal, en leyes, y sin embargo nos falta un montón, porque, como decía Ceci, la violencia se recruece, y se recruece y se revictimiza dentro de los centros de denuncia también. Creo que hay que apostar mucho, creo no, estoy segura, de que hay que apostar mucho a la difusión, a que todos los materiales salgan en todos los formatos accesibles, que tienen que encararse no solo con lengua de señas, no solo con pictogramas, no solo con lenguaje sencillo, y no solo con audiodescripción, según si sean videos o no, porque a veces parece ser que cuando hablamos de accesibilidad solo hablamos de sillas de ruedas, de rampas, y nos quedamos ahí. Creo que tenemos una enorme conquista, que es la ESI, que es la Educación Sexual Integral, que es una política educativa y social, es una gran herramienta de la cual nos podemos atrincherar, agarrar, para repensar las corporalidades, para repensar las identidades, para pensarnos a las sexualidades, al género, a las formas de ser, de sentir, de existir, y aún así, esta misma reproduce que todo lo que respecta a discapacidad esté aparte, por eso también es necesario que sigamos repensándola y revisando, pero respecto a esto, a Educación Sexual Integral, invito a nuestra querida compañera Soledad Gelbes a profundizar este tema. Gracias, Day. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes, ¿cómo andan? Súper emocionada de formar parte de esta mesa, un placer realmente, y bueno, como lo estaba diciendo Day, la ESI es una herramienta que tenemos, la ESI es Educación Sexual Integral, eso significa ESI, y es una herramienta que tenemos las personas para aprender sobre nuestros derechos. que se refiere sobre todo a las escuelas, generalmente se piensa que la ESI es para aprenderla en la escuela, que es para aprenderla los niños, los adolescentes, pero hay muchos otros lugares donde podemos aprender ESI, por ejemplo, en los centros de día perfectamente podríamos trabajar en ESI, podemos trabajar en los barrios, podemos trabajar en talleres, podemos trabajar en grupos con amigas, con amigos, podemos trabajarlo en conversaciones como esta, la ESI tiene una gran amplitud y justamente nos permite conocer cuáles son nuestros derechos. Hemos escuchado acá que si no conocemos nuestros derechos no los podemos defender porque no sabemos que los tenemos, si nadie nos cuenta, vos tenés derecho a decir lo que te gusta y lo que no, capaz que no lo sabías y entonces no decías nada y no, no me gustaba tanto esto, pero bueno, pensé que no se podía decir y no lo decía. la ESI nos da pautas para saber cuáles son nuestros derechos desde los más simples a los más complejos. Derechos que para las personas con discapacidad son muy discutidos, por ejemplo, a que podamos decidir, a que podamos decir qué queremos y qué no para nosotros, para nuestras vidas, que derecho a saber cómo nos podemos cuidar en todo el sentido de la palabra, cómo podemos querernos, cuidarnos, tratarnos bien, cómo podemos tratar bien a otras personas, cómo podemos evitar que nos traten mal, que no nos hablen de maneras que no nos gustan, que nos miren de maneras que no nos gustan, que nos puedan violentar, todo eso impide la ESI, que también decididamente hay que defenderla porque realmente estamos en tiempos en los que se discute mucho que la ESI es mala, que la ESI no sirve, que para qué, vamos a seguir apostando en ESI, que mejor ocuparnos de otras cosas más importantes, bueno, a todo eso hay que decirle a la ESI la necesitamos y la defendemos y respecto de las corporalidades, o sea, de querernos como somos, la ESI tiene una forma de enseñar que dice que todas las personas por el simple hecho de ser personas diversas, distintas, tenemos derecho a querernos y a que nos quieran, a que nos acepten, así como somos, a que no nos quieran cambiar, eso para las personas con discapacidad es muy importante porque desde que nacemos o desde que adquirimos una discapacidad nos quieren cambiar, o no les ha pasado nunca que les pregunten ay, no hay nada que se pueda hacer, algún tratamiento, alguna cosa, no averiguaste si tal, ¿no? Todo eso la ESI nos dice que no nos tiene que pasar, que no tenemos por qué crecer escuchando esas cosas, o que nos miren con lástima como si nos pasara algo malo, como si así como somos no estuviéramos bien que decía Gaby, la ESI nos enseña que la diversidad en sí misma es buena y es, y tiene que ser aceptada y respetada y nadie nos tiene que querer cambiar y tiene que ser una herramienta para que podamos tener información confiable, información accesible, información apropiada sobre nuestros derechos, no por el hecho de ser personas con discapacidad hay cosas de las que no se nos tiene que hablar, por ejemplo, la sexualidad, cómo cuesta hablarle a las personas con discapacidad de sexualidad, no, de esto no hace falta que le hablemos, esto para qué si no lo va a entender, esto para qué si no lo va a vivir, por qué no dicen mejor que esto, esto no porque no se los sé explicar, que sería más respetable porque entonces ahí se puede preguntar, bueno, a ver, quién me puede indicar cómo le explico tal o cual cosa a una persona con discapacidad, eso es distinto, a decir, no, esto no porque no lo va a entender, ¿no es cierto? Pues ya están suponiendo que no vamos a entender algo, o que no hace falta porque no lo vamos a vivir, no solo de sexualidad en términos de ejercicio de la sexualidad en lo genital, sino, bueno, ¿qué hacemos con la gestión menstrual? ¿Qué hacemos para cuidarnos? ¿Qué hacemos para sentirnos bien con nosotras y nosotros mismos? Todo eso nos tiene que llegar desde información de la ESI y muchas veces la ESI, como lo decía Day también, no tiene separado, trabaja por separado lo que es para personas con o sin discapacidad y eso está mal y lo tenemos que decir, los materiales de ESI deberían hablarle a todas las personas juntas, no a las personas con discapacidad por un lado y a las demás personas por el otro, porque todas somos personas que vamos a ocupar distintos grupos y espacios en los que hace falta que nos abren a todos juntos, si no, a nosotros nos tienen que llevar a un lugar aparte y darnos una charla aparte y a veces eso incomoda o molesta. Entonces, una cosa es que contemos con accesibilidad, o sea, que la ESI, los materiales, los cuadernillos, las láminas, los afiches con los que se trabaje sean accesibles, o sea, que los podamos entender que por ejemplo yo que soy una persona ciega los pueda pueda saber de qué se está hablando, pueda leer algo que se esté leyendo, que pueda ver videos con subtitulado y lengua de señas. Otra cosa es que ese material no diga nada de nosotros, aparte de ser accesible tiene que decir, bueno, las mujeres y disidencias incluidas, las mujeres y disidencias con discapacidad tal cosa o tal otra o lo que sea, pero nos tiene que mencionar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si no, si no tenemos información que no solo sea accesible, sino que hable de nosotros y de qué nos puede pasar o de qué nos pasa o de cómo nos sentimos, no tenemos con quién hablar de eso y no tenemos dónde aprender cómo se llama lo que nos pasa. cuando nos falta información no sabemos qué derechos tenemos, no sabemos cómo nos podemos cuidar, no sabemos cómo tenemos que tratar a los demás a veces o no sabemos si nos están tratando mal y no nos damos cuenta, o sea, no sabemos si estamos sufriendo violencia y el Estado en todas sus formas, o sea, la escuela, el centro de día, el centro de salud, la salita, si no lo sabe y nos trata así, también está siendo violento con nosotros y nosotras y están vulnerando derechos nuestros. Tiene que haber un cambio grande en que las personas con discapacidad aprendamos que como cualquier otra persona tenemos derecho a decidir, eso nos enseña la ESI, que tenemos derecho a decidir, a decir lo que nos gusta y lo que no, a decir lo que queremos y lo que no, eso como le dice la ESI, consentimiento, las personas con discapacidad como cualquier otra persona tenemos el mismo derecho a dar consentimiento y así algo no nos gusta decir que no y nos lo tienen que decir, ¿por qué? porque a las personas con discapacidad se toman muchas atribuciones sobre nosotros y nosotras y ni nos preguntan ¿te puedo tocar? ¿te puedo agarrar? ¿te puedo ayudar? es preferible la pregunta pero a veces las personas vienen, te tocan, te abrazan, ¿no? y no te preguntaron ¿te gustan los abrazos? ¿no te molesta si te toco o si te puedo saludar? vienen así de prepo y te agarran bueno, eso no nos tiene por qué pasar si no nos gusta y si no queremos o si no conocemos a la persona y no es de nuestra confianza eso también nos enseña la ESI y también nos ayuda a identificar situaciones de violencia que nos puedan estar atravesando esto es a saber cómo nos tiene que tratar el otro más allá de poder decirle que sí o que no que hay otras formas de violencia lo veíamos en el video ahí decía si ganamos dinero si tenemos plata nadie tiene que decirnos no la podés gastar o nos puede aconsejar che capaz que esto no lo compres porque a lo mejor es muy caro nos puede ayudar a pensar si conviene si no conviene como a cualquier otra persona no se puede quedar o decir te lo guardo yo lo gasto por vos o algo raro por el estilo nadie puede administrar por nosotros nuestro dinero nuestros bienes y si alguien lo intenta hacer eso es se llama violencia económica que a lo mejor ustedes chicas lo han trabajado también en sus talleres de trabajo así que es muy importante que esto lo sepamos porque las violencias son muchas y se nos pueden meter por distintos lados la ESI nos enseña que todo eso no nos tiene que pasar y qué es lo que sí nos tiene que pasar y qué nos tiene que pasar que estemos acompañadas que recibamos apoyo que recibamos información que los lugares donde vayamos sean accesibles y nos hablen con paciencia y se tomen tiempo y nos hablen de una manera que podamos entender todo eso también lo tiene que garantizar la ESI por eso la tenemos que cuidar mucho porque francamente está en peligro no es por ser alarmista pero realmente se han dicho muchas cosas desfavorables para desalentar la educación sexual integral que no significa nada malo ni nada raro ni nada feo ni ponerle ideas a la persona que no tenga no sé qué las personas con discapacidad más que ninguna otra casi les diría o como todas pero más que nadie por la diversidad de derechos que se nos vulneran necesitamos saber de ESI y la ESI es una herramienta fundamental para poder este para poder decidir para poder vivir con autonomía para poder pedir ayuda si la necesitamos y para poder darnos cuenta si nos están pasando cosas que no queremos y saber con quién podemos hablar a quién se las podemos confiar todo eso nos da la ESI por eso le tenemos que exigir que sea más accesible que sea más amigable que sea más fácil que los contenidos los podamos entender todos y que no se trabaje por separado para personas con y sin discapacidad por mi parte muchas gracias 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 nos tentamos cuando hablaste de plata de economía que las chicas la estaban siguiendo muy atentamente Sole acá las chicas te estaban siguiendo muy atentamente y se ve que algún conflicto va a ir y salió ahí alguna denuncia pasa pasa que cosa que cosa bueno muchas gracias Sole muchas gracias chicas ahora no sé si el público aquí presente tienes ganas de hacer algún comentario alguna pregunta alguna intervención lo que quieran bienvenido sea les pasamos acá el micrófono si tienen ganas bueno dale nomás no hay nada y es mucho yo creo que hoy todas acá las que estamos presentes nos estamos llevando una gran lección creo que es un gran aprendizaje y nada abrazo fuerte para esta chica que habló de la ESI cuánta razón y nada ojalá no se vuelvan nuestros derechos y sigamos trabajando en ello creo que es muy importante esto y que y que se siga replicando porque todos trabajamos género hace mucho tiempo y la verdad que es la primera vez que me toca estar aquí en un evento como este que lo celebro y me encantaría que esto se replique que no termine acá aplausos las quiero bueno yo quería agradecer a las expositoras bien como dijo la compañera nos enseñaron muchísimo en esta tarde noche y les agradecemos a cada una de ustedes nosotros somos parte también de la red de mujeres del centro agradecemos a todas las redes de mujeres de los diferentes distritos contamos con la presencia también de la licenciada mariana alonso que es la directora de la dirección de atención y prevención en las violencias de género de la secretaría de derechos humanos y género también me gustaría que a lo mejor pueda agregar algunas palabras que también hubo algunos protocolos y algunas cuestiones que me gustaría que a lo mejor lo puedas estar diciendo mariana y bueno a cada una de las participantes ese era mi aporte desde acá bueno buenas tardes bueno gracias Gaby no mi intención era hablar sino que estamos para aprender y mucho pienso que sí que las políticas públicas en este caso lo que nos toca en la atención en violencia de género y asistir a víctimas hay mucho déficit o falencia en lo que son este el acompañamiento a personas con discapacidad o a mujeres con discapacidad pero creo que como bien decía la compañera Soledad hablando de sí me parece que uno este creo que tiene que tener cuestiones específicas en el abordaje de discapacidad y eso me parece que es como ustedes dicen es la identidad de la persona o sea no podemos tratar una generalidad en el abordaje en este caso de violencia de género porque estamos invisibilizando a la persona y a sus especificidades y condiciones y condicionamientos desde nuestro punto de vista no desde el punto de vista de ella pero hablaban de autonomía hablaban de decisión y que son palabras que son que son tomadas en cuenta como criterios para abordar cualquier víctima de violencia de género y me parece que eso es importante porque bueno estaba escuchándolas a ustedes y estamos acompañando una mujer que está en un centro de protección que es hipoacústica entonces yo le preguntaba a las compañeras digo bueno ¿y qué quiere hacer ella? y es lo primero que decimos ¿no es cierto? cuando una mujer bueno ingresa a ser acompañada no solamente en un centro de protección eso es de máximo riesgo en su situación pero en cualquier otro tipo de acompañamiento es una pregunta que nosotras a cualquier víctima después de acompañar en el proceso se le hace porque es parte de su transformación de su situación ¿no? nunca le pudieron nunca en cualquier situación y más en discriminaciones doblemente discriminadas como una mujer esta mujer tiene una pareja sorda donde la violencia económica o sea voy tomando apuntes porque digamos en el abordaje nosotros nos damos cuenta que es una de las violencias más presentes y ahora me vengo a enterar por ustedes digamos hay presencia de esa violencia ella dice que es bueno y la dejó sin trabajo por ejemplo el gran problema que se tuvo cuando tuvo que salir en su casa fue la violencia económica pero bueno estamos tomando apuntes de que son situaciones totalmente presentes en situaciones de discapacidad y bueno y en ese sentido bueno preguntarle a ella ¿no? ¿qué es lo que querés hacer? como cualquier mujer en eso también ¿no es cierto? como ustedes no hay que infantilizar las situaciones sino que para nosotros preguntar esa cuestión es empezar es empezar a desandar la situación de una violencia de género hacia una mujer que seguramente nunca el agresor le preguntó ¿qué querés hacer? sino que fue sometida todo su su tiempo que estuvo en la relación un agravante en cuanto a violencia económica hay un programa del Estado el programa Acompañar que es de asistencia económica a víctimas de violencia para es decir cuando vos te querés ir de tu casa porque no te tratan bien y te están violentando el Estado te da algo de plata te ayuda durante seis meses para que vos te puedas ir eso las mujeres con discapacidad no pueden acceder porque es inaccesible si vos cobras una pensión si vos cobras una la pensión no contributiva por discapacidad es incompatibilidad exacto hay una incompatibilidad es una de las incompatibilidades eso es un problema y una deuda del Estado lo quería contar porque realmente si vos se lo podés se lo podés recomendar a cualquier otra mujer ahí las mujeres con discapacidad estamos exceptuadas porque y el Estado ¿por qué? porque el Estado no está pensando que a nosotras también nos puede pasar y que lo podemos necesitar necesitar recurrir a ese programa entonces ahí es problema es verdad estamos acompañando la pensión es verdad eso no la acompañar no lo puede hacer es verdad estamos acompañando en el pago de una pensión sí, sí creo que bueno es importante todas las trabas y barreras que vos decís bueno Gaby un poco lo que quería también que manifestemos es que nosotras desde marzo desde el 8 de marzo tenemos el teléfono verde que es la línea de asistencia en violencia de Rosario accesible a mujeres a víctimas sordas hipoacúsicas esto se ha hecho un convenio con la dirección de discapacidad municipal donde la dirección ha puesto el recurso que es una persona una intérprete en lengua de señas las 24 horas para cuando digamos una una víctima una mujer sorda hipoacúsica por supuesto llama no llama sino que emite un mensaje por la línea por un whatsapp envía un video o hace una videollamada a partir de tener nosotros el contacto violeta se pudo y con el asesoramiento de discapacidad que era nuestra preocupación también porque eso nos también venimos a aprendernos ¿cierto? nos enseñó la pandemia tuvimos en la etapa de encierro estricto muchas situaciones de mujeres discapacitadas y en este caso sordas hipoacúsicas solicitando ayuda y nos dimos cuenta que como Estado no estábamos abordando bien desde un enfoque de derechos humanos estas situaciones entonces recurrimos al organismo de discapacidad de la municipalidad para que nos asesore el cómo poder garantizar derechos en estas situaciones así que bueno nos falta mucho pero como ustedes dicen me parece que cuando uno habla de situaciones de violencia habla de todas las mujeres ¿no? como dice Gabriela la presidenta del círculo de sordos en general ella habla así ¿no? para las mujeres en general pero bueno estas especificidades para derribar barreras son importantes y bueno y estamos para seguir aprendiendo y la verdad que es una charla muy interesante y lo fundamental es que escucharlas en primera persona eso para nosotras es sumamente valioso muchas gracias gracias bueno enhorabuena porque justamente me preguntaba antes cuando veíamos al principio el video de la línea 144 creo que esa es nacional o sí bueno también me digo habrá alguna vía de whatsapp o de algún modo de que se puedan comunicar de otro modo y también pensaba recién cuando decías contabas esto de la mujer que está en el refugio de que cuando tenemos una discapacidad a veces se suma a lo que sería una violencia económica una situación que es cuando dependemos de la familia o de la pareja porque bueno la normativa dice que para llevar una vida autónoma tenemos un montón se nos tienen que garantizar apoyos que pueden ser apoyos personales de una persona que haga asistente personal y te ayude o herramientas como es mi scooter digamos distintas cuestiones pero muchas veces sabemos que esto no está garantizado y qué sé yo quienes tenemos un trabajo y tenemos una obra social tener llevar adelante una vida autónoma nos es muy difícil me imagino mucho más cuando no tenés un trabajo o no tenés una obra social entonces uno cae en las redes de apoyo de la vida cotidiana que son tu pareja tu familia con quienes vivís si vos tenés que huir de esa situación porque hay una violencia no solamente tenés la falta del recurso económico a lo mejor que es el sostén de la familia sino que a lo mejor te quedás sin el apoyo para la vida diaria te quedás sin esa persona que te ayuda a lo mejor a levantarte a higienizarte o a comunicarte con el resto porque a lo mejor pasa mucho en las parejas de sordos que a lo mejor uno se maneja con lengua de señas solamente pero el otro oye un poco o se maneja como es que están verbalizados creo que se dice oralizados entonces bueno a lo mejor ese actúa como contacto con la sociedad y es quien se maneja y va y hace trámites o lleva a los pibes a la escuela un montón de cosas entonces cuando cómo hacer para salir de esa situación de violencia cuando sabes que te quedas sin nada entonces ahí es donde digo que importante la función no ya de la justicia porque la justicia a veces pedimos un montón de cosas de la justicia y en realidad la justicia se va a limitar a una medida a ordenar un poco a ver cómo la situación de familia porque también es para lo que está pensada pero ahí también es importante la situación de los programas que acompañen lo que se puede hacer desde la municipalidad sobre todo que es el lugar más cercano a nosotros porque siempre el municipio va a ser más cercano que la provincia digo esas cuestiones entonces bueno enhorabuena que lo estén pensando y que bueno en que se piense desde esto de preguntar qué quiere también es fundamental porque siempre se anula se arma todo el proyecto de lo que pensamos que debería ser una persona en esta situación y a lo mejor está pensando por otro lado totalmente distinto y es válido bueno gracias bueno alguien más quiere hacer un intervención sí yo justo tengo acá el micrófono ah genial después lo paso acá para adelante que levantaran la mano bueno más que nada es una quizás una reflexión ¿no? por nuestra parte también bueno yo trabajo con las chicas en la fundación es celebrar el espacio nosotros hace mucho tiempo esperábamos lugares así soy parte del equipo con Vicky con las chicas de Fundación del Sol Naciente hace un tiempo venimos trabajando en conjunto con Dayana también hemos compartido espacios con Cecilia y siempre vale la pena decir cuántos años uno tiene de lucha para llegar a los espacios porque como lo dijo antes también Day las personas con discapacidad intelectual estábamos todavía aún más relegadas y poder pensarse en otros espacios como este también nos hace poner en ejercicio el derecho de participar en espacios donde la palabra puede discutirse o ser interpelada celebro un panel de personas que estén atravesadas por la temática hay algo que nosotros venimos hace años intentando construir que es dejar de hablar por y esto lleva años de preparación para poner vuelvo a decir en ejercicio la palabra y como dijeron antes mis compañeras conocer un derecho para salir a defenderlo porque si no siempre hay un otro que habla y nos representa y eso nosotros teníamos una deuda pendiente que había que dejar de hacerlo entonces agradezco profundamente a las mujeres que son en parte ellas dos también que agarraron e invitaron a las tres compañeras de asamblea y bueno y celebro el camino me genera mucha expectativa de lo que nos queda por delante que sin duda va a ser juntas me quedaba pensando también en lo importante que recién ella transmitía de decir esto de hacerle la pregunta al otro ¿no? ¿y vos qué necesitas? ¿y vos qué esperás? ¿y a vos qué te está pasando? así que bueno me parece muy de mucho valor estos espacios así que los súper agradecemos también pensaba que quizás es importante que las chicas de la asamblea puedan contar cuáles fueron las barreras en relación a cuando intentaron capacitarse en la ley Micaela ¿no? poder poner en palabras qué apoyos necesitamos para que esa información sea cercana para que la accesibilidad sea para todos y no para pocos nosotros hoy estamos atravesando también en fundación otros proyectos que están vinculados meramente con la inclusión laboral y esto es algo muy arraigado en la sociedad que hoy todos formamos parte que es pensar también lo que dijo Dayana que la accesibilidad es nada más la rampa y la silla de rueda y con eso la deuda está saldada y todos nosotros cumplimos entonces ahora estamos como bueno otra lucha que es interpelar no un poco lo que decía Cecilia el otro tiene que estar preparado para recibir a quien sea que venga no tener oficinas separadas no solamente tener que te atiende en un horario reducido una persona que se capacitó o sea todos tenemos que estar preparados para todos eso es realmente la sociedad que queremos y bueno y es lo que nosotros por lo menos en fundación y de la mano de mujeres como las que hoy forman este panel bueno vamos a seguir peleando y por lo menos diciéndolo en todos los lugares donde seamos invitadas así que gracias es esto mi palabra un agradecimiento enorme a ustedes ¿quiere? bueno ¿sí? van a hablar un poquito sobre la primera si acuerdas de siempre a mí tengo muy complicado porque yo me manejo mucho por video o audio porque yo no te te es más o menos pero es más como para mí audio con Fernanda ¿y qué hacían cuando se sentaban con Fernanda? ¿cómo lo veían los cursos? ¿con el seno? por el seno por el celular ¿y Fernanda les tenía que explicar? que explicar lo que lo que pasaba ¿y siempre se entendía o algunas veces más? a veces ¿soy? ¿me querés contarme cómo fue el curso? ¿cómo fue hacerlo? pero después ¿dónde? escúchame si hablemos de la marcha ¿fue fácil ir a la marcha? tuvimos mucho tiempo de preparación lo hicimos ya estábamos pensando más o menos desde enero y después bueno hasta que llegó marzo y fuimos a la marcha ¿y ahí la marcha? ¿cómo caminabas? ¿caminábamos rápido? ¿eleno? no caminábamos nuestro ritmo y si nos cansábamos parábamos para ir a marcha tengo que poner hermela la hermela que se me no puede muéstrala muéstrala la chica me piden permiso y nuestras compañeras en la asamblea ¿para qué cosas todavía piden permiso? ¿se acuerdan de algún ejemplo? para tener novio poner la que les gusta para salir a pasear y eso y esos permisos nosotras decimos que se le piden a una nena a una mujer ¿qué hablamos de esos temas? ¿ustedes ¿cómo piensan que son? ¿son nenas ustedes? no y ustedes piensan que cuando la gente las mira mira unas mujeres como las que vemos hoy algunos y a los otros ¿qué les hacemos? les decimos las chicas no piden permiso bueno muchas gracias por estos nuevos aportes gracias compañera bueno le agradezco acá a Mariela que me invitó yo vengo con el guardapolvo soy directora de una escuela especial de discapacidad mental discapacidad intelectuales mentales no no solían decir las chicas mentales bueno nosotros trabajamos con niños muy pequeños de estimulación de emblana en nuestra institución no existen digamos baños de hombre ni mujer están no están diferenciados y les señamo desde muy pequeño ESI nos cuesta mucho la la inclusión en las instituciones porque hay una agresión simbólica que no son mirados y eso duele cuando nos insertamos muchas veces nos planteamos que acá está mejor pero es una necesidad y es compartir con el otro es como se aprende digamos estamos en convivencia y más allá de digamos de lo pedagógico pero bueno la discapacidad intelectual es un problema en todos los niveles cuando son más grandes también el 2024 la escuela en que estoy en zona norte se va a extender a todo lo que sea en paz y primaria y en formación laboral a donde voy a articular con diferentes instituciones para insertar a los alumnos a los niños adolescentes y jóvenes es un trabajo arduo porque estoy como directora única pero bueno quería informar de esta digamos este proyecto junto con la vecinal que tiene punto digital y tiene formación esto bueno vine acá justamente por la lucha la lucha de los derechos que no hay que perder lo que conseguimos y que lo aquello bueno que construimos no lo destruya y eso es algo que me tiene a muchas muy angustiada bueno agradecer en principio todo lo que compartieron que realmente nos emociona escucharles y por otro lado decir yo soy Eugenia de la organización Las Zafinas tenemos un espacio que se llama La Vulvería y bueno contar que en el espacio han transitado personas con discapacidad y que el problema más grande lo encontramos cuando no se pueden atravesar las barreras de acceso como por ejemplo nos pasó una joven con discapacidad motriz que vivía en un barrio y que no no la casi nunca el colectivo la ayudaba a subir y entonces no podía acceder a participar de las reuniones y un montón de cosas fuimos a hablar con quienes estaban en discapacidad para ver si se podía pagar una movilidad o algo especial nunca nos dieron bola y ahí quiero decir la importancia de las redes de cuidado porque para nosotros lo que encontramos es que cuando la problemática discapacidad se relaciona con la diversidad sexual acá hay un problema porque por lo general hay un abandono familiar dado por es como una doble discriminación una triple diríamos porque por mujer por discapacidad por diversidad sexual entonces lo que vemos muchas veces es que no hay a veces hay mucha dependencia en la discapacidad en este caso hay abandono y muchas situaciones que llegan a situaciones de suicidio o a situaciones de problemática de alto consumo o de riesgo de riesgo de vida eso que nos parece fundamental hacer esos entrecruzamientos a donde también se aborde también la pobreza porque en este caso si esta joven tuviera recursos se pagaría un taxi e iría pero no es esa la situación no inclusive no es lo mismo tomar un colectivo en el centro que en un barrio porque no tenés cordón y ya no podés bajar te caes en una zanja y después también la capacitación de los choferes y creo que hay mucho prejuicio y prejuicio de condición social también en los colectiveros que yo una vez me tocó estar al lado de un chico con discapacidad que era muy humilde y decía a mí no me bajan la rampa yo a mí me la bajan siempre pero yo me muevo en el cerdo o sea bueno cosa que digamos y es horrible tener que decirlo pero es así y a este chico me dice yo tengo que viajar con mi hijo para que mi hijo me baje la rampa o sea que no solamente teniendo la vereda y digamos que a veces que el colectivo funcione porque el colectivero tenía mala predisposición directamente porque tenía un pensamiento la compañera ya estoy media perdida entre el año pasado y el ante año pasado no sé si en el 2022 o en el 2023 tuvimos te acordás en el grupo teníamos movido un grupo que una compañera denuncia que el colectivero no la quiso asistir para subir al colectivo por gorda básicamente le dijo que tenía olor que no la que no la iba a tocar porque si no después si llegaba a pasar algo el problema lo iba a tener ¿te acordás de eso? o sea que sí y también vos decís que alguien que tiene recursos se puede pagar un taxi el tema que quien no todos los taxis te permiten subir con silla de ruedas no todas las sillas de ruedas sirven para o sea pueden subir a cualquier taxi un scooter una silla motorizada una silla cuadro fijo no es tan simple subir un taxi tiene que recurrir a los transportes llamados especiales lo que tienen plataforma rampa y estos no los podés tomar en cualquier momento en la calle no los podés solicitar en cualquier momento tampoco generalmente tenés que acordar un horario tenés que acordar y también los costos no funcionan de noche entonces tenés que acordar porque de noche las personas con discapacidad tienen que estar en sus casas durmiendo tranqui nada de salir al boliche nada de ir a bailar exactamente la falta de accesibilidad es todo una cadena que si no se garantiza el acceso a un derecho empieza como en efecto dominó y se recrudece todas las violencias y se recrudece el encierro y la ausencia justamente de las personas con discapacidad en la vía pública en la calle bueno estamos cortas de tiempo ya tenemos que ir cerrando yo les agradezco a las compañeras por haber aceptado la invitación a estar presentes hoy en este charla debate conversatorio a todas las personas que estuvieron acompañándonos durante este tiempito y nos vamos a despedir con un poema un poema de Luis Kate quien es una mujer con discapacidad el poema se titula mañana yo voy a reescribir nuestra lengua mañana yo voy a reescribir nuestra lengua apartaré todas estas arraigadas expresiones de poder y éxito y construiré imágenes nuevas para describir mi fuerza mi nueva y diferente fuerza entonces no tendré que sentirme dependiente al no poder estar de pie y no me sentiré una fracasada al no poder darme un paso no me sentiré incapaz cuando no me levante por mí misma o fuera de lugar porque no pueda dar más que un paso a mi ritmo les haré comprender que este desmesurado andar a paso de gigante es una forma machista de describir el mundo sí mañana yo reescribiré nuestra lengua creando el mundo a mi imagen el mío será más amable una manera más feminista de describir mi progreso rodearé cubriré y rodearé de alguna forma aprenderé a decirlo todo gracias gracias aplausos a m me mi Gracias.